¿Quién ha saltado al vacío? Saltar al vacío, tener un accidente de coche o sobrevivir al fuego son algunas de las experiencias que vivieron los asesores de El Corte Inglés Seguros para su última campaña. José Ramón, Ana, Raúl, Pedro, Rocío y Sofía fueron los asesores que voluntariamente quisieron enfrentarse a los mismos riesgos a los que están expuestos sus clientes. Todo esto forma parte de la nueva campaña de El Corte Inglés Seguros para destacar cómo, a través de la experiencia, se consigue el mejor asesoramiento. Una impactante campaña donde se puede ver a estos asesores en situaciones de riesgo reales para ponerse literalmente en la piel de sus clientes.